hola hola estamos aquí con supermanacworlds y bueno hemos descubierto aquí el star roberts en el mundo 5 en el bosque y bueno nos hemos adentrado aquí por suerte por suerte os lo digo por suerte y bueno por buscar y tal pues hemos conseguido tal de estar no era mi intención la verdad estar aquí pero aunque estamos no vamos a despedirse esto es para viajar no? si nos transporta no? y nos lleva esto a la luna o lo que sea star wars 4 ah claro vale que hay 5 star roberts vemos de lo que hago es que interesante que es esto? tomar por culo y así rojo vamos allá ufff pensé que caí en la nada tío no puedes creer ufff ¡Quieres! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hostia! Me he quedado rayado ahora Aunque ya me lo esperaba ¿Entonces ahora qué tengo que hacer? Voy a ir descubriéndolo y tal ¡Hostia! Pensé que había avanzado en el mundo Me he quedado allá En fin Hasta la próxima ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.